El mundo del cine está de luto. La famosa actriz Nigel Nichols, quien interpretó a la teniente Ujura, falleció el pasado sábado 30 de julio. En el siguiente video hemos preparado un homenaje a esta hermosa actriz. Hola mis queridos retronautas, gracias por estar aquí, sean todos bienvenidos. I'm afraid I changed my mind again. Murió el sábado 30 de julio de 2022 a sus 89 años. La noticia fue anunciada por su hijo, donde escribió en un comunicado, siento informarles que una gran luz del firmamento ya no brille para nosotros como ha hecho durante tantos años. Ayer por la noche mi madre Nigel Nichols sucumbió a causas naturales y murió. Fueron las palabras que escribió su hijo Kyle Johnson. Nichel Nichols nació en Robbins, Illinois, el 28 de diciembre de 1932. La actriz fue más conocida por su papel en la serie de televisión Viaje a las Estrellas, la serie original, donde interpretó a la teniente Ujura. Su padre era el alcalde de la ciudad de Robbins y su principal magistrado. Estudió en Chicago, así como en Nueva York y Los Ángeles. Durante su etapa en Nueva York, Nichel apareció en el famoso club Blue Angel y en los clubes de Playboy como cantante. También aparece en el papel de Carmen, para una producción de una compañía de Chicago, en el musical de Broadway, Carmen Jones. La nombraron dos veces para la concesión del premio Sarah Sands como mejor actriz, bailarina y cantante. Su primera candidatura a los premios Sands fue por su presentación de Hazel Sharp en Kiss & Go y la segunda nominación por The Blacks. Nichols viajó por los Estados Unidos, Canadá y Europa como cantante, con las bandas de Duke Hellington y Lionel Hacton. En la costa oeste apareció en dos musicales para My People y se cosechó un gran éxito en la adaptación de la obra de James Baldwin, Blues for Mr. Charlie. Antes de asistir al casting para la oficial Ujura en Star Trek, fue actriz invitada en una de las primeras series del productor Jim Roddenberry. Sin embargo es en la serie Viaje a las Estrellas, donde Nichols gana renombre, siendo una de las primeras mujeres negras protagonistas en una serie importante de la televisión. Durante el primer año de la serie, Nichols estuvo tentada de dejar la serie, pues creía que su papel era insustancial y carecía de importancia. Solamente tras una conversación con el Dr. Martin Luther King Jr., la actriz cambia de opinión. El Dr. King la animó personalmente a que no renunciara, diciéndole que él era un admirador de la serie, y le dijo que no podía darse por vencida, que ella representaba un papel que era un modelo vital para los niños y las jóvenes mujeres negras a lo largo del país. Hay un mito urbano popular según el cual King había hablado con la actriz, después de ver la escena del beso, en el capítulo número 67 de la tercera temporada, titulado Los hijastros de Platón. Pero esta leyenda se ha demostrado que es una imposibilidad, dado que este episodio se emitió varios meses después de su asesinato. Después de la primera temporada, el papel en la serie de Ujura fue ampliado más allá de apenas servir en la consola de comunicaciones. La antigua astronauta de la NASA, May Jamison, ha citado el papel de Nichols como la Teniente Ujura como su inspiración para su deseo de convertirse en astronauta, y Whippy Goldberg también ha hablado de la influencia de Nichols. Recordemos que Goldberg también interpretó al personaje en Viaje a las Estrellas, La Nueva Generación. En su papel como la Teniente Ujura, participó en el primer beso interracial en la historia de la televisión de Estados Unidos, con el actor canadiense William Shackner, con el capitán James Kear, en el episodio de Viaje a las Estrellas de 1968, Los hijastros de Platón. La escena provocó protestas, aunque el beso fue el resultado de un control mental extraterrestre a los personajes en la serie, y no producto de una relación sentimental o amorosa entre los personajes. El episodio no se transmitió por televisión en algunas ciudades, como resultado de las protestas en estos estados. La anulación del episodio hizo que muchos seguidores protestaran, incluso los espectadores de los estados meridionales que no eran tan hostiles como se temía. En su autobiografía de 1994, Bella Ujura Star Trek and Other Memories, en la página 197, Nichols cita una carta de un blanco del sur que le escribió, Me opongo totalmente a la mezcla de razas. Sin embargo, en cualquier momento que un muchacho americano con sangre en las penas, como el capitán Kear, consigue una dama hermosa en sus brazos, que se parezca a Ujura, no debería dejarla ir. Durante su aparición en el canal de televisión Comedy Central, el 20 de agosto de 2006, ella se refirió al incidente y dijo al presentador, hagamos historia otra vez, y usted puede besar mi trasero negro. A pesar de la cancelación de la serie en 1969, Star Trek continuó jugando un papel importante en la vida de Nichols. Ella proporcionó otra vez la voz de Ujura en Viaje a las Estrellas, la serie animada. En un episodio de la cual la señal de Lorelei, Ujura asume el mando de la nave Enterprise. Nichols reconoció en su autobiografía su frustración, porque esta situación no hubiera ocurrido nunca en los episodios originales. Nichols interpretó su papel en seis películas de Viaje a las Estrellas, siendo su última, Viaje a las Estrellas 6, aquel país desconocido. Después de la cancelación de Viaje a las Estrellas, Nichols se ofreció voluntaria en un proyecto especial con la NASA, para reclutar minorías y personal femenino para la agencia espacial, que demostró ser todo un éxito. Se incluye entre los reclutas que consiguió, reclutar a la doctora Sally Wright, la primera astronauta femenina americana, miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Julián Bluford, el primer astronauta afroamericano, así como la doctora Judy Rexnick y el doctor Ronald McNair, quienes volaron en varias misiones durante el programa espacial, antes de su muerte en el accidente del Challenger el 28 de enero de 1986. Entusiasta de la exploración del espacio, Nichols sirvió desde mediados de los años 80 en el Consejo Superior de la Sociedad Nacional del Espacio, una organización no lucrativa y educativa de la defensa del espacio, fundada por el doctor Wender van Brom. Siempre se interesó por los viajes espaciales, así voló a bordo del Observatorio de Astronomía C-141 de la NASA, que analizaba la atmósfera de Marte y de Saturno durante 8 horas en una misión de gran altitud. Fue también una invitada especial en el Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California, el 7 de julio de 1976, para ver el aterrizaje de la nave Viking 1 en Marte, con otros miembros de la serie original de Viaje a las Estrellas. Nichols acudió a bautizar la primera lanzadera espacial de la Enterprise en la fábrica norteamericana de Rockwell, en Palmdale, California. En 1994, publica su autobiografía, Beyond, Uhura, Star Trek and Other Memories. En ella indica que tuvo una larga relación con el productor Gene Roddenberry. Entre el final de la serie original y la serie animada de Viaje a las Estrellas, Nichols actuó en papeles de menor importancia en cine y televisión. Hizo el papel de Dorinda en la película de 1974, Turk Turner, El cazarrecompensas, con Isaac Hayes. También apareció como voz en la serie Futurama en varios capítulos. En uno de ellos se trata de su cabeza metida en un darro. En el 2014, estaba pasando el control previo al subir a un avión con un joven de 20 años, cuando su acompañante se le cayó la maleta que portaba en el suelo. Fue en ese momento, cuando la maleta se abrió en plena terminal de American Airlines, descubriendo una bolsa de droga, que más tarde determinarían como metanfetamina. La maleta en cuestión, llevaba unas pegatinas en las que se podía observar inscrito el nombre de la veterana actriz. Fue por este motivo por el cual los agentes de seguridad del aeropuerto la detuvieron de inmediato. Tras su arresto Nichols declaró que no sabía que la metanfetamina se encontraba en su maleta, por lo que finalmente al no ser de su propiedad, se procedió al arresto de su compañero, permitiéndole a ella continuar con su viaje. En el 2018, se publicó que la actriz parecía demencia tipo Alzheimer. Durante los últimos años de su vida, se vio envuelta en una batalla legal por su tutela, la cual estaba en poder de su mánager y que fue disputada por su hijo. La disputa también involucró a su amiga Angelique Fasek, quien consideraba a Nichols como familia y peleaba por derechos de visita. Nichelle Nichols, siempre la recordaremos por su icónica interpretación de la Teniente Uhura en viaje a las estrellas. Se fue para brillar en la inmensidad del cielo y su brillo nos acompañará por siempre. Suscríbete y únete a los retronautas para ver más vídeos del mundo retro.